Música Muy buenas, estamos aquí en el final de Disneyland, disfrútenlo Que vuelva aquí desgraciados Y le persiguen zombies Y eso va a acabar mal amigo Como tenía previsto Serpo Quería llevarse a John Con él a la isla para poder inyectarle No sé qué cosa Y poder salvarlo Bueno, al menos eso le prometió Pero John decide no ir Y vamos a ver qué pasa ahora Se va con el barco Ajá Ahí está la Henderson Ahí es Henderson Bueno, ahí Es la casa de De no sé quién A ver, a ver No sé de quién es la casa No, no lo Joder, es uno de los que estaba con nosotros Ella es la La que encontramos en el cine No Todos están muriendo Todos están muriendo No No ¿Y John solo se salvó? ¿Solo se salvó John? Silvia No creo que solo se haya salvado John Ahí está Salvo John Purna Gracias por Ajá No, la matamos pues Matamos a Harlow Se alteró Se alteró Harlow Y nos quiso matar Se inyectó el antidote Una vez que sea Y Se alteró Y nos quiso matar Así de la nada Dice 6 días después La costa de una isla lejana O sea, ya todo ha acabado Ok 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 Más tranquilidad Porque van a llegar nada más Oye, es el barco Creo que ya Ya han llegado Pero por qué va tan lento Por qué va tan así Tan así Tan así El barco Ha de tener ahí a A John No hay nadie al volante No hay nadie al timón Oye, no hay nadie Ni siquiera Se veían amontonados ahí abajo ¿Qué? ¿Ha pasado? Joder ¿Qué es eso? No me jodas Me jodas Se han convertido en zombies De la nada Se han convertido en zombies No puede ser Todos en zombies Y si ganan a la isla Van a... A ver si ganan a la isla Seguro van a infectar A los demás que faltan En toda la isla Y volver a comenzar Otro juego Bueno, mejor para nosotros Los gamers Que vamos a... Esperar otro juego Ojalá sea así Y que no se llamen Raptors O que se llame Dead Island 3 Que tenga un nombre bonito Que tenga algo así Que llame la atención Y por favor Bájenle de precio Y bueno Creo que eso ha sido todo Bueno Este es el final Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos Adiós 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 Adiós